Hola gente guapa. Hola gente guapa. Si tienes problemas de alopecia, hoy hablamos de lo último, de lo último en tratamientos capilares. Vamos a hablar de qué son los exosomas y cómo te pueden ayudar a combatir la alopecia. Y vamos a descubrirlo juntos, así que no parpades y no te separes de la pantalla porque... ¡Comenzamos! No hace falta que digamos que la alopecia es una condición que afecta a un elevado porcentaje de la población y acarrea importantes repercusiones tanto psicológicas como sociales a quien las sufre. Lo que sí que es importante resaltar, afortunadamente, es que tenemos cada vez más tratamientos disponibles para mejorar la caída del cabello. Hay tratamientos sintéticos y tratamientos naturales, cada uno con sus ventajas y con sus inconvenientes. Por ejemplo, Finasteride es un fármaco sintético muy eficaz para mejorar la alopecia, pero que puede tener efectos secundarios de tipo sexual o psicológico. Saupalmeto, por el contrario, es un tratamiento natural de la alopecia con menos efectos secundarios, pero que en contrapartida tiene menor potencia que la acción de Finasteride. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de tratamiento totalmente diferente, pero del que vas a oír hablar mucho en los próximos meses. Estamos hablando de los exosomas. Los exosomas están abriendo camino en varios campos de la medicina, como la neurología, la cardiología y la medicina capilar, que no podría ser una excepción. Ya se está hablando de esta tecnología en los congresos capilares e incluso hay clínicas que ya lo están ofreciendo como tratamiento. En algunas páginas de internet puedes ver resultados tan impresionantes como estos que te estamos mostrando en las fotos. Realmente son resultados muy buenos en los que mejora el aspecto y la cobertura capilar y de hecho mejoran hasta las canas. Pero realmente es tan bueno, ¿puede hacerse ya este tratamiento, David? Pues vamos a analizarlo con detenimiento y con la mirada crítica que intentamos hacer todos los vídeos y al final, como siempre, te daremos nuestra opinión profesional al respecto. Empecemos por el principio. ¿Qué son los exosomas? Pues son unas pequeñas vesículas extracelulares, como unos pequeños saquitos que salen de la célula y contienen proteínas, ácidos nucleicos y otros componentes celulares. Curiosamente, al principio se creía que los exosomas eran productos de desecho de las células, es decir, que no valían para nada y que la célula se deshacía de ellos. Sin embargo, después se vio que lejos de ser inútiles, los exosomas tienen una importancia capital en la comunicación intercelular. Su efecto modula en gran medida las funciones de los tejidos, incluyendo la formación de vasos sanguíneos, respuestas inmunes y proliferación y diferenciación celular. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los exosomas actúan como formas de comunicación entre unas células y otras. Para entendernos, mediante los exosomas, una célula le dice a la otra lo que tiene que hacer, si tiene que dividirse, si tiene que crecer, por ejemplo, entre otras cosas. Sería algo parecido a una carta o una postal que se envía de una célula a otra con un mensaje, con una orden para hacer alguna actividad. Y si nos centramos específicamente en el pelo, los estudios han demostrado que los exosomas pueden estimular la regeneración de las células del folículo piloso. Cuando una célula madre quiere enviar un mensaje al folículo piloso para que crezca y se desarrolle, utilizará estos exosomas. Este descubrimiento llevó a los investigadores a explorar el uso terapéutico de los mismos. Si podemos controlar o hackear este sistema de mensajería entre células, si podemos mandar los mensajes que nosotros queramos, podremos decirle a una célula lo que tiene que hacer. Y es justamente aquí donde está el kit de la cuestión. Se está investigando ahora cómo utilizar los exosomas para desarrollar nuevos tratamientos para la alopecia. Simplificándolo mucho, las células madre son las que le dicen a las células de la papila dérmica que tienen que activarse para que el pelo crezca. Si somos capaces de tomar estos exosomas de las células madre en grandes cantidades e inyectarlos cerca de los folículos pilosos, le estaremos diciendo a las células de la papila dérmica que se activen y que hagan crecer mucho, mucho, mucho pelo. Por lo tanto, los exosomas derivados de las células madre mesenquimales pueden ayudar a estimular la proliferación y diferenciación de las células del folículo piloso, lo que podría ayudar a regenerar el cabello perdido en la alopecia. Los estudios iniciales han demostrado que los exosomas de células madre contienen potentes citoquinas y factores de crecimiento que inducen la proliferación y la migración de las células de la papila dérmica humana y la secreción de VEGF y IGF-1 in vitro. Además, cuando se inyectan exosomas de células madre mesenquimales en los ratones, se observa un aumento en la conversión de la fase de telógeno a la fase de anágeno en el ciclo celular, lo que favorecería también el crecimiento del cabello. ¿Y cómo se aplican los exosomas para mejorar la alopecia, David? Pues normalmente la aplicación de los exosomas para la alopecia se hace de manera muy similar al PRP. En otros vídeos previos hemos hablado ya del plasma rico en plaquetas para el tratamiento de la alopecia androgenética. Si quieres visitar nuestro canal, puedes encontrar vídeos muy interesantes sobre tratamientos capilares y si te gustan, te invitamos a que nos dejes algún comentario y que te suscribas. Pero volviendo al tema de los exosomas, para su aplicación se tendrán que inyectar con pequeños pinchacitos en el cuero cabelludo, más o menos separados un centímetro y cubriendo toda la superficie que se quiere tratar. Es decir, tal como pinchamos el plasma rico en plaquetas o como pinchamos el dutasteride en mesoterapia. Así es. Obviamente, según las necesidades de cada paciente, los tratamientos pueden espaciarse más o menos dependiendo de la extensión de la pérdida del cabello. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿En qué punto nos encontramos? Pues lo primero que tenemos que decir es que realmente a día de hoy la aplicación clínica de esta tecnología es muy limitada. Hay escasísimos estudios y los que hay cuentan con un escaso número de pacientes. La gente que lo está usando la verdad es que habla de muy buenos resultados, pero publicado, publicado, la verdad es que hay muy poco. Realmente, estamos hablando más de una medicina basada en la experiencia que de una medicina basada en la evidencia, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento actual. ¿La impresión que nos da a nosotros cuál es? Pues por lo que vamos viendo es que su uso se va a generalizar antes de que la evidencia científica sea robusta, aunque quizá nos equivoquemos. Y otro tema que nos puede preocupar es la seguridad de estos tratamientos. La verdad es que por su naturaleza celular, es decir, dado que no son células ni son virus, solamente son una cápsula y un contenido, tienen bajo riesgo de inmunogenicidad y de formación de tumores. Sin embargo, inyectar material genético siempre nos tiene que hacer saltar algunas alarmas, ya que esto no siempre sale bien. Hay ciertos riesgos potenciales de transmisión incontrolada de genes y de respuestas inmunitarias todavía no bien conocidas. Por lo tanto, nosotros pensamos que tenemos que ser prudentes. De hecho, la propia FDA americana tuvo que hacer un comunicado para que la gente no se lanzara de cabeza a la aplicación de exosomas sin tener todavía resultados definitivos sobre su seguridad. Nos falta mucha información sobre estos tratamientos. No sabemos si se pueden inyectar en las mujeres embarazadas, si se podrían producir alteraciones en el semen. No sabemos si se puede donar sangre, si se puede combinar con otros tratamientos y si podría tener interacciones con otros exosomas como las vacunas, etc. Por lo tanto, en nuestra opinión, los exosomas son un área de investigación muy prometedora y apasionante en alopecia androgenética y podrían ser de gran utilidad en el futuro muy próximo para el tratamiento de esta afección. No obstante, todavía se necesita más investigación para su uso rutinario en los tratamientos de la alopecia androgenética. Y si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejarnos un comentario, darle a like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante sobre medicina capilar y alopecia. Y si quieres ver un vídeo sobre Samirna, un tratamiento de la alopecia que también está basado en el ARN, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.